Un cordial saludo queridos estudiantes, mi nombre es Javier Tohon y los voy a acompañar en esta cátedra María Cano. Esta asignatura que es virtual va a durar aproximadamente un mes. Durante este mes estaremos explorando algunos elementos básicos tempranamente de la plataforma, pero rápidamente pasaremos a las tres unidades que acompañarán el curso. En estas tres unidades trataremos de abordar un conocimiento del sí mismo y ese sí mismo nos va a llevar a un conocimiento de la institución, de cuál es la identidad de la universidad, pero también preguntándonos cuál es la identidad nuestra, pasando por la misión, la visión, los valores, las políticas, por todos aquellos elementos que la universidad se ha preguntado, principalmente asuntos como la ciudadanía, que nos hace ser buenas personas, pero también buenas personas en sociedad, y todos aquellos elementos que tienen que ver también con el emprendimiento. Como también a partir de nuestro programa profesional, de la carrera que estamos desarrollando aquí en la institución, podemos crear empresa, pero no solo empresa desde el punto de vista del ingreso amplio de capitales, sino de pensar en el establecimiento de unas bases que consoliden o que favorezcan el bienestar personal, social de todas las personas que se encuentran a nuestro alrededor y que van a ser impactadas por nuestro ejercicio profesional. Así que, mucha responsabilidad, bienvenidos. Ah, se me olvidaba. Vamos a tener una comunicación muy constante. Cualquier, cualquier inquietud que tengan durante el desarrollo de esta asignatura, por favor, háganmela saber. Escriban a los foros, escriban al correo, escriban por la plataforma, y podemos estar teniendo un acompañamiento y un proceso constante. No te dejes coger del tiempo, mira muy bien el cronograma, desarrolla muy bien las unidades, y vamos a tener un desarrollo adecuado y seguramente exitoso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!